1, 2, 3, let's go! Continuamos en Seriana y tenemos un programa muy interesante. A ver, no se vaya en minutos. Un escaneador de enfermedades. No se lo puede perder, ¿eh? Va a escanear las enfermedades, las dolencias. Es peruano y es impresionante lo que va a hacer y el testimonio que va a contar en minutos acá, ¿eh? Así que, atención, ahí pegados al televisor. Pero antes, vamos a uno de los segmentos más fuertes que tenemos, que es Glamour con Romy. Bienvenida. Gracias. Hoy de lujo, Romy, porque traes a uno de los estilistas más grandes que tiene nuestra industria, que es Marcos Peña. El aplauso, por favor. Si conocen a Shakira, conocen a Marcos Peña, porque obviamente es difícil, le cambió el look tantas veces. Y ahora está con nuestra modelo. Elena. Elena. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la invitación. ¿De verdad que a Shakira le has cambiado la vida o te la ha cambiado ella a ti? ¿Cómo es? Eso fue, claro. Bueno, ella me la cambió en el momento en que decide que me venga con ella de tour. Fue una época súper linda en su vida porque estuve en todos los procesos de cambios, ya como mencionaste. Pasar del negro al rojo y después al rubio fue una época muy, muy importante en su carrera y me siento súper orgulloso de haber sido el ejecutor de esas tendencias. Para ti, ¿cuál es el mejor look de Shakira? ¿El rubio, el rojo o el negro? Bueno, son diferentes etapas y cada una representaba su vivencia en ese momento. ¿Por qué tal? Exacto, el negro pues era su color de niña, lo tuvo por mucho tiempo hasta que decidió completamente irse por el lado súper rockero y entonces fue cuando decidimos ir por el rojo. Me encantó el rojo. Que la tuvimos maravilloso. El rojo es uno de los más solicitados, Shakira. Fuerte. Y es uno de los colores más difíciles de llevar. En esa época yo me acuerdo que empecé solamente a hacerle muchos, muchos highlights de diferentes colores y la tuve, que hoy en día hablamos mucho de tendencias y hoy en día hablamos del hombre look y hablamos de tener dimensiones de colores. Eso lo hice yo hace 20 años atrás en ella. Si yo veo, por ejemplo, el MTV Unplug, veo esta melena negra con una raíz así de grande que la gente me decía, pero ¿por qué tiene la raíz en esa? Exacto, pero ¿por qué no se tiñe el pelo? Porque nos parece súper chévere que tenga una raíz. En ese momento no se hablaba. Que Madonna después la usó, después de mucho tiempo Madonna. Madonna viene con su pelo rubio y una raíz negra. Shakira vino por Marcos y después Madonna. Tómalo en cuenta. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Qué peinado y qué productos estás usando para lograr este look? Bueno, soy súper contenta de haber podido participar de la mano de 3M, que es patrocinador del New York Fashion Week. Entonces estuvimos allá y creamos looks para diferentes diseñadores. Lo vas a hacer ahora con Elena, ¿no? Claro. Hoy estoy recreando el look de Alice and Olivia que me pareció súper moderno, súper femenino. Son trenzas que las trenzas las vemos reinventadas hoy en día. Se ven en los red carpets, se ven en las portadas de las revistas. ¿Están de moda este otoño? Sí, claro, siguen de moda. Y van a estar de moda casi siempre porque las podemos reinventar. Son muy fáciles de adaptarlas a tu estilo de vida, a lo que quieres representar en el momento. Y a Ana también. Y para Miami muy fresco porque te deja un poco más fresca la espalda. Te descubierto el cuchito. El cuello. Sexy. Elena, ¿qué tal? Bueno, ella siempre está igual, pero ahora... Y ella tiene un pelo maravilloso, ¿no? Y las trenzas, como te digo, o sea, van con cualquier personalidad que tengas. O sea, se adaptan a un look bohemio, chic. Y también las puedes hacer súper elegantes también. Si las quieres súper elegante, pues simplemente no las despeinas tanto y las haces un poco más pulidas. Y te haces un recogido con trenzas que se ven maravillosas. Me encanta. Vamos a dejar que Marcos Peña trabaje. Marcos, vas a hacerle el look y después lo vamos a ver. Y después lo vemos. En este caso es simplemente una trenza de pescado que se teje a los lados. Y lo lindo, vas a ver después, es que, por ejemplo, para que se vea súper moderna, lo que hago es que no la tejo completa. Entonces empiezo a dejar unas partes por fuera de la trenza. Hermoso, hermoso. Para que se vea súper moderna y para darle un toque así súper personal. Mira, yo le voy a decir algo. Ella es de Barranquilla. No te creas, Shakira. Solo estás haciendo de modelo, ¿eh? Bueno, Marcos, Peña, Romy, los dejo. Y en minutos vamos a ver cómo queda Elena con este nuevo look, que es la tendencia de este año. Fresquito el Fashion Week de Nueva York, ¿eh? Claro que sí. Señoras y señores, vamos a recibirlo ahora él. Él es peruano y también tiene aparentemente muchos poderes.